Hola palabreros, bienvenidos nuevamente. Qué gusto tenerlos otra vez por aquí en nuestro canal. Mi nombre es Willow y el cuento que vamos a disfrutar hoy se llama ¿Cuándo nace un monstruo? Cuando nace un monstruo pueden suceder dos cosas. Que sea un monstruo que habita en los bosques lejanos o que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Si es un monstruo que habita en los bosques lejanos entonces ya está. Pero si es un monstruo que vive debajo de tu cama pueden suceder dos cosas. Que te devore o que se hagan amigos y lo lleves a la escuela. Si te devora entonces ya está. Pero si te lo llevas a la escuela pueden suceder dos cosas. Que se siente tranquilamente, haga los deberes y sea el primer monstruo que juega en el equipo de baloncesto de la escuela. O que se zampe al director. Si se sienta tranquilamente entonces ya está. Pero si se zampe al director pueden suceder dos cosas. Que gruña diciendo ñam y baile el boogie boogie. O que gruña diciendo lo siento y se marche atravesando la pared. Si baila el boogie boogie entonces ya está. Pero si se marcha pueden suceder dos cosas. Que se sienta en el parque y se rasque la cabeza. O que respire hondo y se encamine hacia los bosques lejanos. Si se sienta en el parque entonces ya está. Pero si se encamina hacia los bosques lejanos pueden suceder dos cosas. Que por el camino encuentre un hotel de los caros y decida dormir en él. O que rodee el hotel y en la parte trasera encuentre un paraguas roto. Y decida dormir debajo del paraguas. Si decide dormir en el hotel de los caros entonces ya está. Pero si decide dormir debajo del paraguas pueden suceder dos cosas. Que una de las muchachas que trabajan en la cocina salga y le eche por encima los restos de una crema de verduras. O que la muchacha lo vea y se detenga. Si la muchacha le echa por encima los restos de la crema de verduras entonces ya está. Pero si la muchacha se detiene pueden suceder dos cosas. Que el monstruo le dé el susto de su vida. Y ella eche a Correz gritando ¡Socorro! ¡Socorro! O que el monstruo le regale una rosa y se enamoren. Si la muchacha echa a Correz gritando ¡Socorro! ¡Socorro! Entonces ya está. Pero si se enamoran pueden suceder dos cosas. Que ella lo bese y el monstruo se transforme en un atractivo joven. O que sea el monstruo quien bese a la muchacha y ella se transforme en un monstruo. Si el monstruo se transforma en un atractivo joven entonces ya está. Pero si la muchacha se transforma en un monstruo pueden suceder dos cosas. Que el monstruo diga ¡Uuuh! ¡Ahora eres muy fea! O que el monstruo diga ¡Mira! ¡Yo soy un monstruo! ¡Y tú eres un monstruo! ¡Casémonos! Si el monstruo dice ¡Uuuh! Entonces ya está. Pero si el monstruo dice ¡Casémonos! ¡Pueden suceder dos cosas! Que vivan felices el resto de sus días y tengan un bebé monstruo. O se devoren el uno al otro. Si se devoran el uno al otro entonces ya está. Pero si tienen un bebé monstruo pueden suceder dos cosas. Que sea un monstruo que habita en los bosques lejanos. O que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Si te ha gustado este cuento no olvides darle me gusta. Compartirlo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Y si eres nuevo en el canal ¡Suscríbete! Podrás disfrutar muchas historias aquí en Abra Palabra. Hasta la próxima palabreros. ¡Suscríbete!